Si te lo recono a la risa porque te quiero rec***a atompada ¿Entendes? Te quiero c***a atompada, p****a Te vamos fuera, te vamos fuera, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Te voy a inspirar a la juera, vos te vas recabando Hijo de ramil, p****a ¿Por qué me venís a faltar el respeto? Me está faltando respeto desde hace como 5 clases Gente, car****as que sos Voy hasta las últimas Te puedo asegurar que con la trayectoria que tengo yo No voy a pedir que un p******a me conté respeto como que lo faltas Me venís a cuestionar todas las clases Y no te pego como acá adentro, si no te rec***a atompada Pero, p****a, yo estaba con lo que me digo Seguida, andá a la c******a hermana Andá a llamar a Cristina, Mónica, Fernández, Aporte, primero A todos, los atiendo de a una ¿Vos te pensás que yo necesito a esta facultad para vivir? Sí, hombre ¿Vos te pensás que yo necesito a esta facultad para vivir? Sí, hombre No te quiero ni ver, tomate la de bola Tomate la de mi clase No te quiero ver, pero ni pintado No te quiero ver, ni a dos metros Tomatela, tomatela allá Tomatela, matela y no vuelvas nunca, eh Es más, voy a tratar de que no pisen más a esta facultad vos Bueno Yo sé lo que voy a tener que hacer Yo creo que no la va a pisar ustedes Sí Realmente Sí, sí Pero lamentan las p******as, la suma, la impost Bueno Porque se van a perder lo que voy a hacer yo